La verdad que me dio mucha tristeza que se permitan tantas cosas hoy en día y más gente que tiene un micrófono y que la escuchan, quiera o no, te puede gustar o no que puede llegar a influir en la gente, es decir, hay que tener mucho cuidado con eso y me dolió porque bueno, yo nací en Sanzador de Jujuy, no es lo que ella dice pertenecemos a Argentina como yo le dije a ella, salí campeón del mundo siendo jujeño así que yo creo que a ella le falta un poco de historia, ¿no? porque una ciudad tan rica como es Jujuy culturalmente, que ha peleado tanto por tener las libertades que tenemos hoy en día y que ha sufrido tanto, tres éxodos jujeños gente que se ha ido, debe decir muchas cosas que a lo mejor ella no lo sabe y obviamente que sí, en este caso sí me tocó y me dolió porque bueno, es el lugar donde yo nací y el plus es que su esposa es boliviana sí, no, no, en eso, para mí eso no es un insulto ni nada, ella lo verá así pero como yo dije, Mario Alkempe también estuvo jugando ahí, tiene una hija que es boliviana no, para nada, yo me siento orgulloso de tener una esposa de Bolivia y hijos de Bolivia en este caso, puedo más me siento orgulloso de tener un paso más porque me siento mujer cuando yo researcher